Y hace pocos minutos terminó una rueda de prensa donde algunos generales de la policía se refirieron a las investigaciones por utilizar armas de fuego por parte de algunos uniformados. Juan Andrés Beltrán, ¿qué otros detalles se conocen? Buenas noches, pues uno de los primeros en referirse a estos temas fue el general Carlos Rodríguez, director comandante encargado de la policía de Bogotá, que señaló que son cerca de 40 armas las que avanzan las pruebas de balística para determinar si fueron utilizadas o no de manera irregular. Pero también el director encargado de la policía de Bogotá, el general Gustavo Moreno, se refirió a la noche del 9 de septiembre y dijo enfáticamente que absolutamente ninguno de ellos dio la orden de utilizar armas de fuego durante las protestas. Esto dijo el director encargado de la policía. Ni el general Rodríguez ni nadie más dio orden de disparar. O sea, absolutamente nadie dio orden de disparar. Les pedimos que eso quede muy claro. Aquí están las autoridades políticos administrativas y acompañan el ejercicio que hace la Policía Nacional. Nosotros somos respetuosos a nivel central y el director de la policía acoge y respeta las órdenes del señor presidente de la República. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá acoge y respeta las líneas que es la señora alcaldesa de Bogotá. O sea, eso debe quedar muy claro. Esto no es una anarquía, esto es una democracia. La pregunta es que estos policías, si fue que hicieron uso de las armas de fuego en determinado momento, ¿quién les ordenó? Por Dios, los policías no necesitamos que alguien nos ordene para hacer uso de las armas o de los elementos del servicio. Nosotros analizamos las circunstancias y de acuerdo a ello actuamos y respondemos individualmente. Para eso estamos, para el escrutinio del ciudadano. O sea, que aquí no hay que preguntar quién ordenó. Que prohibimos que llevaran armas de fuego a las manifestaciones. Todos los organismos a nivel internacional y nacional de control nos hacen las verificaciones.